¿Qué tal amigos? El día de hoy me encuentro en una casa en venta ubicada en el corazón de Sitia al norte de la ciudad de Mérida. Esta bella casa cuenta con estacionamiento para dos autos, 180 metros cuadrados de construcción y 171 metros cuadrados de terreno. Y bien, ahora nos encontramos en la recámara principal que cuenta con su walk-in closet y baño privado. Si te gustaría conocer esta hermosa casa disponible para entrega inmediata, no dudes en contactarnos. Y bien, ahora nos encontramos en la recámara secundaria que igual cuenta con su walk-in closet y baño. Cae mencionar que en planta baja podremos encontrar un cuarto de estudio. Y bien, si te gustó este video, no olvides regalarnos un like. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Gracias por ver el video.